Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Slug Terra, Slugged Out número 2 chavos El día de hoy tengo algo atorado en el pecho El día de ayer subí un vídeo, ah bueno, por cierto, paréntesis rápido Estoy subiendo 4 vídeos al día, así que si no estás suscrito y te quieres entrar a los vídeos Suscríbete y activa la campanita, luego desactivas la campanita porque no sirve absolutamente para un carajo Así que te recomiendo que te estés metiendo al canal constantemente porque estoy subiendo vídeos 4 veces al día A las 10 de la mañana, 1pm, 4pm, 7pm, hora central, México, pupa que estés ahí al pendiente El día de ayer se supone subimos, bueno no se supone, el día de ayer subimos el vídeo de Geyser Megamorph Pero es que le tocó la mala suerte de estar en el mismo arsenal que Hoverbox Y la verdad que me haría bastante especial ilusión traer un vídeo jugando única y exclusivamente con Hoverbox Bueno a ver, única y exclusivamente son palabras muy fuertes Pero lo que te vamos a estar haciendo es estar jugando con Hoverbox una vez más Porque es que amigo, Hoverbox es simplemente muy bonita Y como la Hoverbox potencia la velocidad de las slugs vamos a traernos las slugs más rápidas del viejo oeste Por ejemplo la de aire que va a una velocidad de 81 De ahí en fuera, es que la, bueno a ver esta también va 81 eh, ojito cuidado En 88, santa madre de Dios, esta va a ir que vuela pa 54, 68, la de fuego creo que sería la siguiente eh 68, 68, ¿cuánto ibas tú? 81, que se me olvidó El margen que estábamos buscando 54, 68, 74, esto también va muy rápido 74, esta también, 74 también Para tú, ¿a qué velocidad va? 68, ojo entonces va muy rápido Acuapico a 54, creí que iba más rápido Acuapico si te soy honesto eh Ah, creí que iba bastante, bastante más rápido Bueno de aquí en fuera creo que las slugs ya suelen ir bastante lentas O sea, no lentas pero a comparación de las otras Pues sí, una velocidad rondando el 40 ¿A qué velocidad vas? 34, madre mía, serías una pinche tortuga a comparación de las De las otras, eh, pues sí, efectivamente Entonces creo que vamos a jugar con otra elemental más Que tiene 74 de velocidad Pero antes de eso Es que no sé cuál traerme eh Voy 81, cierto, que esta era más rápido Estaba comparándolas con las de 74 pero es que estaba 81 Es el pinche rayo macuimpa Es el rayo majuino Así que vamos a estar jugando con estas slugs Que son literalmente las más rápidas Del viejo oeste Y vamos a estar probándolas Jugando con ellas Usando a la hermosa hoverbox Que lo bonito de ellas Que hace que las slugs vayan más rápido Y como literalmente Las, eh, ¿cómo se llama? Las slugs que traemos Pues son todavía encima Muy rápidas Pues hacemos una combinación Que dices Aguas Aguas compadre Calmao Y ponte pilas Ponte pilas Mira voy a poner esta aquí Para que quede el tornado Y, madre Va rápido, eh Pero si te soy honesto Esperaba que fuera jodidamente Más endiablada O sea, quiero decir Fue una velocidad bien Pero Yo la hacía O sea, si guachan al diablo Uf Pues yo sentí que iba Como que el diablo Le estaba persiguiendo Y ni en pedo La iba a alcanzar Yo así sentí que iba a pasar La hoverbox Un poquito, un poquito así A lo mejor fue Porque la slug La lanzé a nivel 1 Y a lo mejor a nivel 1 El efecto que hace Está ok Pero podría ser mejor A ver, ahí está Crea el tornado Es el último pedazo de tonto Porque te mueres Con mucho cariño O sea, uno te quiere mantener con vida Y ahí vas tú Y te suicidas Bueno, no te suicidas Es simplemente Te estampaste Así Con toda la cara Una hoverbox Por cierto, estoy grabando el video Que hace la 1 de la mañana Así que, pues pido disculpas Porque, bueno Estoy tratando de mantener la voz normal Y lo cual es extrañamente raro Porque, amigo Es la 1 de la mañana Y me da cosa estar gritando Ya agarra el hábito De estar grabando los videos A la 1 de la mañana A ver, es que no es del todo No es del todo mi culpa O sea, si estoy subiendo 4 videos al día Tiempo en el día Sí que me falta Para grabar tanto video La verdad Es que son un chingo de videos A ver, ahí está Lanzamos a hoverbox Y para desgracia De el rival Mira, mira ¡Ostras! 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 ¡Qué carajos! Pero, what the f... ¿Vieron? ¿Vieron al... ¡Buah! Oye, espérate ¿Cuánto potencias de velocidad? Potencia 12.2 Amigo, que literalmente Tiene una velocidad De más de 100 Que literalmente Tiene una velocidad De más de 100 ¡La madre! ¡Era el pinche Rayo McQueen ¡Papá! No, o sea, pero Rayo, rayo McQueen, McQueen, McQueen ¿Eh? McQueen, McQueen McQueen Mamonitus Flatulorincus Mamonitus Flatulorincus Pero, bro Iba bien endiablada Endiablis O sea, literalmente Yo he conocido a diablos Más lentos Bueno, no he conocido a diablos Lo cual O sea, imagínate Conocer un diablo Tarea cabrón No, de hecho No No La verdad No, no Holy Que desgraciado amigo ¿Me dejas carrer por favor? La energía que me le estás... Es que ya te mataste ¡Ves pedazo de inútil! Es que no me dejan lanzar a hoverbox Dios, ¿por qué la gente es tan tonta? ¿Por qué los bots son tan tontos? Literal Amigo, no quisiera No quisiera que el rival se... Se muriera pronto Porque es que literalmente me metaba partidas de 15 minutos ¿Verdad? Es que así de maldito desgraciado soy yo Bueno, ahí es el agazo que me acaba de pegar Buenas tardes, buenas noches Tu, 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 tu Joder, boh No, 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 no No, uy, casi, 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 casi Me equivoco Amigo, pero hoverbox Cargate a nivel 3 por el amor de Dios Y es que ahora ya no me dan tan... No, 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 no Me dan fichas de hoverbox Gracias, mira, ahí está La lanzamos Se crea el torbellino Y... Dios, es que amigo La velocidad a la que va La, amigo La maldita velocidad a la que sale Bro, la pinche velocidad Ojalá Ojalá, amigo Existieran como en el Sluggy Toad 1 Las... ¿Cómo se llama? Las... Las, 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 las... Las mejoras de velocidad Y justo lo que me acordé De Sluggy Toad 1 Hubiera estado todavía más Pinche épico Que... Que Narveladora Fuera como en el Sluggy Toad 1 De que crea... O sea, lo hace... O sea, lo que hace hoverbox Lo hace Narveladora En el Sluggy Toad 1 Estaría chido que Narveladora En el Sluggy Toad 2 Hiciera lo mismo Así hacíamos esa hipercombinación De hoverbox Con Narveladora Y luego lanzábamos La elemental de aire malvada No... Literalmente es que eso Podría explotar el universo, eh Podría explotar El mismísimo universo Es que... Es que ya incluso Ve la pinche velocidad A la que van, pa Ya van a una velocidad Que dices ¡Fua! Es que eso... Eso va más... Eso va... Yo he conocido McLarence Que van más despacito, eh Yo he conocido McLarence Que van más despacito Bueno, no En realidad no En realidad no O sea, estaré chido Conocer un McLaren Pero... No Todavía no Todavía no conocemos Un McLaren Pero madre mía Que pinche velocidad Van, o sea De crazy Qué bonito Bueno, a ver Me hacía ilusión Grabar este video Antes de regresar A mi cuenta A mi cuenta Entre comillas Normal O sea, la cuenta chica Porque en esa cuenta No tengo hoverbox Soy un maldito desgraciado ¿Por qué soy un maldito Desgraciado? O sea, neta Tantas slugs Que pudieron no haberme salido En lugar de hoverbox Pero no Voy y consigo las demás Menos a hoverbox Mira, al menos Es que mira Me... No, mejor me callo Mejor me callo Iba a decir Al menos No es la última slug Eh... Que... La... Que me falta Pero es que me acabo de imaginar Lo desgraciado que soy De llegar a un punto En el que consigo Todas las slugs Del juego Salvo Excepto Hoverbox No Sí, chillo Planeta Es que eso sería muy personal Eso literalmente Diría Toma Por listo Crack Dios, la velocidad A la que van Qué maldita maravilla El croc El comandante croc Literalmente Es yo Me representa El comandante croc La forma en la que se ríe Me representa De una forma Que dices Ay, güey ¿A poco es tan posible Que alguien me pueda representar De una forma Tan exacta A como... A como yo A como yo Otro... Amigo Los lagazodos En el mismo video ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está ocurriendo? iPhone ¿Necesitas un break? O sea, yo sé que últimamente Has jugado muchos Lucky Toad Bueno, dos días ¿Cuántos días llevo subiendo Cuatro videos al día, amigo? Siento que llevo haciendo esto Tres meses Y seguramente Esto es el tercer Yo creo que es el tercer día Es que está cabrón Es subir tres videos al día O sea, no me quejo Hay trabajos peores Imagínate Estar trabajando Ocho horas en el campo Yo lo intenté una vez No quiero... No La verdad Prefiero jugar al Sluggy Toad Ocho horitas No, es que ocho horas Jugar al Sluggy Toad Es... No No, no La verdad no Tampoco Ocho horas es mucho Ocho horas es mucho De lo que sea Ocho horas es un chingo Madre mía Qué bonito se ve Pero bueno Este, chavos Voy a dejar por aquí este video Espero el video les haya gustado Jugando con mi hermosa Hoverbox Tan preciosa Tan hermosa Como literalmente Siempre Es que es muy bonita Ojalá te tuviera en mi cuenta Gran chica Ojalá en serio Hoverbox Ojalá te tuviera en mi cuenta chica Yo sería tan feliz Pero no Así es la vida Chavos Gracias por ver Nos vemos a la próxima Bueno, como saben Este es el video de la... No sé Cada tres horas su video Diez de la mañana Una pm Cuatro pm Y siete pm Gracias por ver Nos vemos la próxima Adiós, adiós Gracias por ver